¡Volvemos con el informativo CBC y con un nuevo capítulo de Roque y Rupito, en el que nos muestran por qué se dice que el Valle del Cauca es mega diverso! ¡Roque y Rupito! En el Valle de los Sueños. Hoy presentamos Fauna y Flora en Abundancia. Rupito, ¿sabes qué es la fauna y la flora? ¡Sí, abuelito! La fauna son los animales como nosotros y la flora son las plantitas. ¡Muy bien, Rupito! Se nota que has estudiado. Pues te cuento que el Valle del Cauca es reconocido a nivel nacional por ser mega diverso. Es decir, que tenemos mucha variedad de flora y de fauna. Son más de 14.000 especies, lo que nos convierte en la tercera región de Colombia con más números de especies y éstas se ubican en ocho biomas. ¿Biomas? ¿Y eso qué es, abuelito Roque? Los biomas son un conjunto de ecosistemas que son parecidos entre sí. Estos ocho biomas están representados en 35 ecosistemas, donde cerca del 40% del territorio corresponde a las selvas subandinas, nuestro bioma de mayor extensión. ¿Y hay otro tipo de biomas? Por supuesto, Rupito. Están los humedales, manglares, bosques secos, biomas muy secos, casi desérticos como en el municipio de Dagua. Aquí viven cerca del 40% de las especies de fauna y del 11% de las especies de flora de todo el país. Y eso que somos el 2% de la superficie del territorio nacional. En estos ecosistemas nos encontramos Más de 5.000 especies de plantas 146 especies de reptiles 165 especies de peces 210 especies de mamíferos 187 especies de anfibios Y nosotros también juntamos, ¿verdad, abuelito? Claro que sí, Rupito. Tú y yo somos una sola especie de aves de las más de mil especies que tenemos en el Valle del Cauca. Son muchos primos viviendo felices en el Valle de los Sueños. Bueno, no siempre viven felices, Rupito. Ya que lamentablemente algunas acciones de los humanos nos ponen en peligro como el crecimiento poblacional, la industrialización, la agricultura intensiva y la ganadería extensiva son prácticas humanas que dañan el territorio donde vivir. Abuelito, ¿entonces en dónde vamos a vivir? No te preocupes, Rupito. La CBC está trabajando con la comunidad en la conservación de nuestros ecosistemas. También tienen campañas permanentes para evitar el tráfico de fauna y flora silvestre. Y muchos de nuestros parientes pueden volver a la libertad gracias a los cuidados de la CBC. ¡Es mucho trabajo! Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de las áreas protegidas? Sí, abuelito Roque. Son partes muy vigiladas y protegidas ambientalmente. Exacto, Rupito. Como por ejemplo, los parques naturales y las reservas forestales protectoras son dos tipos de áreas protegidas. Las áreas protegidas son ecosistemas con una gran riqueza natural, social y cultural que han sido declaradas. Y tienen como objetivo conservar nuestra diversidad biológica y todos sus beneficios asociados. Garantizando de esta manera la protección de los bosques, el mantenimiento del agua y que haya conectividad ecológica. Es decir, que las especies como tú y yo podamos movernos sin peligro. Aguelito, me gustaría que hubiera más áreas protegidas en el Valle del Cauca. Claro que sí, Rupito. En la CBC no paran de trabajar por el medio ambiente. Mira, Rupito. Entre el año 2020 y el 2023, la CBC va a declarar nueve nuevas áreas protegidas que suman más de 50.000 hectáreas del departamento. ¿50.000 hectáreas? Eso es un número muy grande. Es casi como el tamaño de Cali. Sí, Rupito. Es un área muy grande para la conservación de los biomas de los que te hablé. ¿Biomas como los humedales? Claro que sí. Los humedales son importantísimos para el medio ambiente porque ayudan a controlar inundaciones, recargar acuíferos, nos suministran agua dulce y son casa de muchas especies de flora y fauna. Sí, allí viven muchos de nuestros primos. Y no solo eso, Rupito. La CBC va a formular nueve planes de manejo para áreas protegidas y tres para ecosistemas estratégicos. Los planes de manejo es donde se zonifican y se definen los usos que pueden tener el área protegida. Por ejemplo, en algunas zonas se podrán realizar actividades agrícolas o ganaderas, pero de una manera sostenible. También pueden existir zonas donde su uso solamente se limite a la preservación y en estas zonas se deberá evitar la intervención de los humanos. ¡Claro, abuelito Roque! No solo se necesita declarar un área protegida, sino también hacer planes para garantizar su uso adecuado. Estamos aprendiendo muchos datos ambientales, mi querida Liliana, con Roque y Rupito. Recuerden que todos los episodios de Roque y Rupito se encuentran en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC, así como todos los contenidos que acaban de ver. También a partir del 7 de marzo empezarán a emitirse por la franja infantil de nuestro canal regional, Roque y Rupito en el Valle de los Sueños. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en modoverderadio.com, en cuentos verdes y a través de las redes sociales. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.